Se revela causa del divorcio entre Ricky Martin y Joan Joseph Tras la confirmación del divorcio de Ricky Martin y Joan Joseph, han surgido nuevos detalles sobre quién inició legalmente la separación, según documentos judiciales. El cantante puertorriqueño y su exesposo mantuvieron una relación durante seis años y decidieron anunciar el fin de su matrimonio el pasado 6 de julio. Según documentos judiciales obtenidos por el portal de la revista People, fue el cantante quien presentó la demanda de divorcio en el Tribunal Superior de California el pasado miércoles 5 de julio. Además, se conoció que el motivo de su separación fue debido a diferencias irreconciliables. También se reveló que el cantante de 51 años estaría peleando por la custodia física y legal de sus dos hijos, Lucía y Ren. Sumado a esto, se especifica que Martin pagará manutención conyugal a Joseph. Sin embargo, aún se debe determinar la naturaleza de los términos de su acuerdo prematrimonial. Hasta la fecha, el artista sueco y el intérprete de La Mordidita los han pronunciado ante lo revelado por el medio. Si te gustó este video, dale like y síguenos para que no te pierdas ninguna noticia.